Vas a generar una intención para tu clase, una intención para tu práctica, sea cual sea la intención, trata de que cultives esta intención a lo largo de tu clase. Vamos a juntar las palmas de las manos en el centro del pecho, y vamos a cantar el mantra OM. Vamos a iniciar todos juntos, todas juntas, parejitas. Pero voy a llevar un momento en el que nos vamos a desorganizar, por así decirlo. La idea es que cada que termines de cantar un OM, lo vuelvas, inmediatamente vuelvas a cantar, inmediatamente vuelvas a cantar, inmediatamente vuelvas a cantar, hasta que tratemos de lograr un OM sostenido sin espacios y sin silencio. Inhalamos profundo para sacar todo el aire. Exhalamos la agua. Inhalamos profundo para cantar. 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 Gracias por ver el video. Amén. 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 estirate, inhala, dóblate, manos al piso, Uttanasana, Ardha Uttanasana, con una inhalación larga, exhala, Ashtangasana, rodillas, pecho y mentón al piso, deslízate al frente, alarga los empeños, Adho Mukhajpanasana, pero mirando abajo, exhala, siguiente inhalación, Ardha Uttanasana, inhala, camina enfrente, Abra Uttanasana, Uttanasana, exhala, turma pastasana, brazos arriba, abrazate, estirate, manos al tapete, Uttanasana, trata de fluir con la respiración, Abra Uttanasana, exhalamos, Ashtangasana, rodillas, pecho y barbilla al piso, deslízate al frente, Uttanasana, exhalamos, Abra Uttanasana, caminamos al frente, Abra Uttanasana, trata de respirar, exhala, Uttanasana, brazos arriba, inhala, manos al piso, exhalamos, Abra Uttanasana, exhalamos, Ashtangasana, trata de fluir con la entrada de la salida de la respiración, inhala, Abra Uttanasana, exhala, caminamos al frente, Abra Uttanasana, inhalamos, exhalamos, Uttanasana, Uttanasana, brazos arriba, con una inhalación larga, uno más, manos al tapete y trata de ir con tu respiración, que la música sea de la respiración, inhala, exhala, Ashtangasana, ya no esperes indicaciones, trata de que la indicación te la letra de la respiración, inhala y exhala, concéntrate solo, inhalar y exhala, inhala, exhalamos, inhalamos y uno más, exhalamos, vaya con su respiración, tratan de sincronizarse con sus demás compañeros, con sus demás compañeras, inhalando y exhalando, observan, sientan, escuchen a los de al lado, a los de atrás, a los de al frente y vayan junto con ellos, inhalamos, exhalamos, sigan, inhalamos, exhalamos, nuevamente, misma secuencia o parecida, inhalamos, Chakuranga Tandasana, lo sigo haciendo, continúo haciendo Ashtangasana, inhalamos, 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 exhalamos, Chakuranga Tandasana o Eka Pada, exhalamos, Urba Mukha Svanasana, inhalamos, Adho Mukha Svanasana, exhalamos, camina al frente, Arda Uttanasana, toma una inhalación larga, exhala Uttanasana, Utkatasana, postura de la postura de la silla, inhalamos, manos al tapete, exhalamos, enfócate del plano y en la salida, inhalamos, camino del salto, Chakuranga Tandasana, Urba Mukha Svanasana, deslizas peines, Adho Mukha Svanasana, exhalamos, pierde hecho al frente, brazos arriba, subimos inhalando, alargando bien nuestros codos, manos al tapete, Chakuranga Oveja Pada, con tu exhalación, Urba Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, canta, pie izquierdo, brazos arriba, inhalamos, exhala, Chakuranga Oveja Pada, Chakuranga Tandasana, Urba Mukha Svanasana, concentra de tu respiración, Adho Mukha Svanasana, camino, salto, floto, Arda Uttanasana, inhalamos, exhalamos, exhalamos, Utkatasana, postura de la silla, inhalamos, manos al tapete, Uttanasana, Adho Mukha Svanasana, inhalamos, exhalamos, exhalamos, Chakuranga Tandasana, codos pegados a costillas, Urba Mukha Svanasana, inhalamos, Adho Mukha Svanasana, exhalamos, pie derecho al frente, y elevamos brazos al cielo, inhalamos, exhalamos, exhalamos, Chakuranga Oveja Pada, exhalamos, Urba Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, pie izquierdo, lleva brazos arriba, mantén la pierna derecha, estirada, alargada, manos al tapete y baja con tu exhalación, que los hombros no bajen más que los toques, Urba Mukha Svanasana, inhalamos, Adho Mukha Svanasana, saca todo el aire, al frente, Arda Uttanasana, inhalamos, exhalamos, Uttanasana, Utkatasana, postura de la silla, tomamos una inhalación larga, manos al tapete y alargamos un poquito más las piernas, Arda Uttanasana, caminosa, Chakuranga Tandasana, Urba Mukha Svanasana, inhalamos, Adho Mukha Svanasana, exhalamos, vira Vabrasana, pie derecho, suba inhalando, baja exhalando, Chakuranga Oveja Pada, Urba Mukha Svanasana, inhalamos, Adho Mukha Svanasana, exhalamos, Kama, pie izquierdo, brazos arriba, larga pierna derecha, manos al tapete, Chakuranga Oveja Pada, vayan lento y suave, sienten el movimiento, vayan con exhalación, camino, salto al frente, Arda Uttanasana, inhalamos, exhalamos, Uttanasana, Utkatasana, sostén el aire, antiguo, tratan de escuchar su respiración, todas juntas, uniformemente, tratan de alinearse también con la respiración y vamos todas juntas tratando de escuchar la respiración, tratando de que la respiración sea como la música de mi práctica y mi cuerpo, el movimiento trata de seguir ese oleaje de la respiración, van todas juntas indicaciones, inhala, exhala, y apartamento, las respiraciones, juntas, avocicen, con su Nina puede sino Muy bien, inhalamos y ya, perfecto, uttanasana exhalamos, haga uttanasana inhalamos, chaturanga uttanasana exhalamos, deslizalos en el pene, abre el pecho, avukashvanasana, pie derecho al frente y eleva brazos arriba, inhalamos, exhalamos, continúa con su respiración y con su exhalación, ahora trata de no ir como conectando el movimiento y la respiración, trata de ir lenta, suave, armoniosamente, elegantemente en cada movimiento y respiración también elegante, suave, inhalamos, avukashvanasana, camina al frente, adha uttanasana, vale, tiempo y espacio, haga la postura, exhala, sostén utkatasana, postura de la silla, inhalamos ahí, exhalamos una, inhalamos, exhalamos dos, ahora, que las respiraciones y el corteo de la respiración sea para que podamos enfocar nuestra mente, para que podamos alinear nuestro cuerpo y para que podamos profundizar desde la suavidad de cada exhalación 3 más, inhalamos, exhalamos 3, inhalamos, exhalamos 2, ojos abiertos como pescado de superada, inhalamos, exhalamos 1, bajo un poco más, inhalamos, exhalamos, uttanasana, inhalamos, adha uttanasana, inhalamos, plancha sostenida, plancha alta, rechaz el piso con las manos, inhalamos, exhalamos 1, aleja el pecho del piso, inhalamos, exhalamos 2, aleja el ombligo del tapete también, inhalamos, exhalamos 3, lleva el coccyx hacia los talones, inhalamos, exhalamos 4, peso hacia adelante, inhalamos, exhalamos, chaturanga, chaturanga, que nosotros no bajen más que los codos, dispara el pecho al frente, jala talones atrás, lleva la mirada hacia adelante, seguimos en chaturanga, 1, exhalamos 2, exhalamos 3, exhalamos con rodillas, inhalamos, exhalamos 4, Ahora si estiren sus codos, deslicen la pelvis al frente, deslicen los empegnes, arrumen el tapete por la parte de atrás, separen sus rodillas del piso, lleven los hombros lejos de las orejas, lleven su espalda hacia atrás y como si alguien las agarrara de la cabeza, crezcan hacia arriba, inhalen, y pelo mirando abajo, exhalamos. Inhalamos, pie derecho al frente y elevamos los brazos al cielo, subimos inhalando y sostenemos ahí, respiramos lento y suave, ya no les doy indicaciones de inhalar y exhalar, cuando no les doy indicaciones de inhalar y exhalar, ustedes sigan inhalando y exhalando, rodillas señalando ligeramente hacia el dedo pequeño del pie, Hago espacio entre el muslo y el abdomen, crezco alargando los costados de mi cuerpo, alargo bien los codos, pero al mismo tiempo alejo los hombros de las orejas, miro el frente hacia adelante, visión periférica, suave la mirada, estiro la piel del rostro, no quiero lagugas en la cara, y respiramos ahí dos veces más. Inhalamos, inhalamos, una, inhalo, dos, me preparo para abajo, inhalo, y exhalo, con elegancia, con elegancia, me deslizo al frente, Aburma Mukha, y aburma Mukha Shvanasana, exhalamos, cambio, pie izquierdo al frente, amplia la apertura entre mis pies, y eleva mis brazos arriba, rodillas de la izquierda flexionada encima del talón, señalando hacia el dedo pequeño, pierna y la derecha alargada y estirada, hago espacio entre el muslo y el abdomen, crezco con mis dos costados de las costillas, alargo bien mis codos, bien estirados, y al mismo tiempo, con mis codos bien estirados, alejo los hombros de las orejas, miro al frente, visión periférica, suave la mirada, bajada, la respiración esa nunca se detiene, ese es el verdadero yoga, por así decirlo, ese es el yoga que estoy haciendo, es un diálogo que estoy teniendo con mi respiración, y depende de ti como quieras ese diálogo, quieres un diálogo, eh, desesperado, adhesivo, o quieres un diálogo suave, calmado, pasivo, inhalo, exhalo, chaturanga Vandasana, o etapada, urta Mukha Shvanasana, inhalamos, abo Mukha Shvanasana, exhalamos, quedamos ahí en abo Mukha Shvanasana, no hay que abrir los dedos de tus manos, y que los dedos de tus manos todos estén bien separaditos, y que el dedo índice siempre esté paralelo entre ellos, los dedos índices siempre paralelos, entonces traté de rotar tanto sus manos hacia afuera, exacto, traté de que en esa rotación externa con sus manos, les permitan abrir más su pecho, alarguen bien los codos, alarguen los hombros y las orejas, lleven el pecho hacia los pies, lleven la cabeza hacia el tapete, lleven los huesos de las nalgas hacia arriba, lleven los talones hacia el piso, y traté de empujar con los muslos hacia atrás, tomamos una última inhalación y inhala, y exhalamos un diálogo y alto abajo, camina o salta al frente, exhalamos uttanasana, utkatasana, postura de la silla, y respiramos otra vez ahí, una, inhala, exhalamos dos, ¿vamos bien? ¿Sí? Le subo más el nivel, o ahí va a rotar, inhala, exhalamos tres, sonríe al platito, que la vida no sea mirada de desesperación, es decir, yo mamá, ¿qué estás sucediendo? ¿Cómo me viene a meter? Trata de respirar, suavizar, inhala, y te vas a la postura de la montaña, ojos cerrados, trata de regresar otra vez a tu centro, tu centro siempre está disponible, siempre, lo único que tienes que hacer es regresar a él, suelta el pasado, no te enfoques en el futuro, sino trata de mantenerte en el presente, por medio de la respiración, trata de ocupar todos tus sentidos, para ir hacia adentro, regularmente los sentidos están al servicio de la experiencia externa, trata de ocupar todos tus sentidos durante tu práctica, para llevarlos a la experiencia externa, para llevarlos a la experiencia externa, abre tus ojos, inhalamos, elevamos los brazos arriba, Urvahastasana, Urvahastasana, Uttanasana, exhalamos, Ardha Uttanasana, inhalamos, plancha, chaturanga, Tandasana, Urvahmukhasvanasana, de lento y suave, Adho Mukhasvanasana, exhalamos, pie derecho al frente, fuera de la mano, hasta adelante, alarga bien la pierna izquierda, coloca tu mano izquierda en la misma línea del pie izquierdo, y eleva el brazo derecho hacia arriba, alarga bien tu pierna izquierda, baja un poquito más la cadera, gira el pecho arriba, lleva la mirada hacia el dedo corto de la mano derecha, inhalamos, exhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, dos, presionamos el dedo gordo del pie derecho, inhalamos, exhalamos, tres, inhalamos, exhalamos, cuatro, abro más, inhalamos, exhalamos, regresamos, colocando los codos en el piso, inhalamos, exhalamos, una, sigo manteniendo la pierna de atrás estirada, inhalamos, exhalamos, dos, para que desde el cubis hacia el externo, inhalamos, exhalamos, tres, disparen el corazón hacia adelante, inhalamos, exhalamos, cuatro, inhalamos hacia el frente, larga la poma, inhalamos, exacto, exhalamos, media plancha, una, inhalamos, exhalamos, dos, media plancha, exhalamos, inhalamos, exhalamos, media plancha, tres, inhalamos, exhalamos, cuatro, abro más, en el abdomen, inhalamos, exhalamos, cinco, brazo derecho, transversal al tapete, giro hacia el lado derecho, y elevo mi brazo izquierdo arriba, mirada hacia el lado gordo de la mano izquierda, eleve su cadera, inhalamos, exhalamos, una, inhalamos, exhalamos, dos, empujo tantito la cadera hacia la cadera, y ahí elevo, inhalamos, exhalamos, tres, exhalamos, aquí al abierto, inhalamos, exhalamos, cuatro, inhalamos, exhalamos, cambio, antebrazo izquierdo, a medio, macho, estás, una, ahí tiene sus piernas, inhalamos, exhalamos, dos, sientan sus pies como en tapasana, como si estuvieran pisando el piso, inhalamos, exhalamos, tres, suca tantito la cadera hacia acá, y ahora ahí, cierra, inhalamos, exhalamos, cuatro, los dos talones en el tapete, inhalamos, exhalamos, sube a la plancha alta, inhalamos, a la plancha alta, chaturanga, o perro mirando abajo, directo, perro mirando arriba, los que hicieron chaturanga, y nos unimos a los que estuvieron, a los que se fueron, a perro mirando abajo, pie izquierdo, al frente, fuera de la mano, hasta delante, alguien en su mano derecha, con el pie de atrás, cierra el brazo izquierdo, al dedo, al dedo, al dedo, exhalamos, una, el talón de atrás, va a abrir la venena final, inhala, exhalamos, dos, para que lo vienes la pierna, el chifre, inhala, exhalamos, tres, inhala, exhalamos, cuatro, inhala, exhalamos, codos, alta, pete, dispara el pecho al frente, inhala, exhalamos, una, alarga el abdomen hacia el abdomen, inhala, exhalamos, dos, y, hacia el frente, ese pecho, hambre, inhala, exhalamos, tres, respiren suave, inhala, exhalamos, cuatro, inhala, exhalo, media planta, una, corta la fuerza en el abdomen, inhala, exhalamos, dos, retroversión en la cadera, inhala, exhalamos, tres, inhala, exhalamos, cuatro, como si la mejilla quisiera ir hacia la garganta y gana, exhalamos, medio vasho, está sana, con el antebrazo izquierdo, brazo derecho arriba, inhala, exhalamos, una, inhala, exhalamos, dos, con los pies, derechitos, como si estuvieras pensando en el piso, inhala, exhalamos, tres, mucho flex en tus pies, exhalamos la cadera lo más que puedas, inhala, exhalamos, cuatro, inhala, exhalamos, cambio, mantenga su respiración, lenta y suave, una, inhala, exhalamos, dos, y en el pecho hacia el izquierdo, y en el pecho hacia el izquierdo de la cadera, inhala, exhalamos, tres, inhala, exhalamos, inhala, exhalamos, plancha alta, inhalamos en la plancha, chaturanga o perro mirando abajo directo, perro mirando arriba a los que fueron a chaturanga, y nos unimos con los que se fueron a perro mirando abajo, antebrazos en el piso, a lo ancho de los ojos, palmas de las manos juntas, las que no van a subir a la pincha mayurásana, o palmas de las manos en el tapete, las que van a subir a la pincha mayurásana, eleve el pie derecho las que están abajo, una, inhala, exhalamos, dos, y va a dar, inhala, exhalamos, tres, inhala, exhalamos, cuatro, inhala, exhalamos, cambio de pie, una, inhala, exhalamos, dos, inhala el frente, inhala, exhalamos, tres, ponemos bien la pata, inhala, ex, perdón, es bien, es bien, vamos a subir, cuatro, inhala, y bajamos, pero mirando hacia abajo, camino, salto al frente, ara uthanasana, inhalamos, exhalamos, uthanasana, utkatasana, postura de la silla, con codos, bien estilados, rodillas, bien flexionadas, con las rodillas juntas, alargo el brazo derecho, y en exhalación, cruzo el codo izquierdo, no puedo quedar, no puedo quedar en utkatasana, todo el tiempo, o cruzo el codo derecho, juntando palmas de las manos, tirando el pecho arriba, ubiquen cuál es su postura, y traten de quedar hacia ahí, o abro los brazos a la lateral, con el codo derecho cruzado, mi mano derecha, aquí alcanzar el tapete, mi brazo izquierdo, por encima del hombro, hacia arriba, una, inhalo, exhalamos dos, muy bien, inhalo, exhalamos tres, yo sé que ahí es complicado, a veces respirar, pero respire, inhalo, exhalamos cuatro, inhalo, entro más profundo, regreso a postura de la silla, con elegancia y suavidad, y en la exhalación, entro un poquito más abajo, alargo el brazo izquierdo, y en la exhalación, cruzo juntando palmas de las manos, una, o abro brazos a la lateral, inhalo, exhalamos dos, inhalo, exhalamos tres, alargo el abdomen, inhalo, exhalamos cuatro, super, inhalo, entro más profundo, regresamos a postura de la silla, inhalamos, exhalamos, manos al tapete, uttanasana, ada uttanasana, inhalo, exhala, chaturanga, tandasana, todos pegados, aquí estirizas, deslízate hacia adelante, lleva la mirada arriba si quieres, y vuelve mirando hacia abajo, eleva el pie derecho, arriba y atrás, alarga bien esa pierna, extiendela, puedes quedarte ahí, con la pierna elevada y sentida, o cruza tu pie por debajo de tu cuerpo, hacia el lado izquierdo, mínimo a la altura de la cadera, si lo haces, hombros encima de las muñecas, como en plancha alta, como en plancha alta, pero el pie bien estirado a la altura de la cadera, o puedo tal vez, llevarlo más hacia adelante, a la altura de mis manos, deja caer la planta del pie izquierdo atrás, empuja con el arco externo, empuja con las dos piernas, eleva la cadera, eleva la pelvis, girando el pecho arriba, y sostenemos, una, inhalo, exhalamos dos, nos ponemos aquí suavemente, inhalo, exhalamos tres, inhalo, exhalamos cuatro, inhalo, y regresamos la mano al piso, y sacamos ese pie de donde vino, hacia arriba y hacia atrás, y luego ese pie al frente, en medio de mis manos, vino abajo a la mano, postura del segundo guerrero, alineen sus crestas ciliacas, cada uno crece y grata como un talón, rodillas en el alambre, al dedo pequeño, una, inhalo, exhalamos dos, tus manos un poquito más abajo, alineen la altura de tus hombros, inhalo, exhalamos tres, hombros lejos de las orejas, inhalo, exhalamos cuatro, sigo respirando lento, bajo un poco más, inhalo, manos al tapete, chaturanga dandasana, o etapa, urpa mukha shvanasana, inhalamos, adho mukha shvanasana, exhalamos, pie izquierdo arriba y atrás, hago cadera, estiro bien esa pierna, me quedo ahí, lo puso mi pie por debajo, a la altura de la cadera, o a la altura de la mano, dejo caer la planta del pie derecho al piso, giro mi pecho al cielo, llevo mi brazo hacia enfrente, y luego hacia atrás, una, en el de su cadera, inhalo, exhalamos dos, inhalo, exhalamos tres, y nada más que lo quise, inhalo, exhalamos cuatro, inhalo, exhalamos cinco, mano al piso, y a donde está mi modelo, para que regresamos ese pie, y luego al frente, en medio de mis manos, virabada asana dos, los que hicieron chaturanga, vayan a chaturanga, perla arriba, perla abajo, entre la virabada asana dos, alineen crestas ciliacas, con cada talón, una, inhalo, exhalamos dos, sientan como se elevan los arcos internos de los pies, inhalo, exhalamos tres, inhalo, exhalamos cuatro, revisen su brazo de atrás, que esté alineado con el del frente, exhalamos, manos al tapete, chaturanga, tandasana, huyeta pa, urdho mukha shvanasana, inhalamos, adho mukha shvanasana, exhalamos, camino, salto, flor, guarda uttanasana, inhala, exhalamos, uttanasana, urdho papasthasana, brazos arriba, vestido, me alargo, vestido, uttanasana, manos al tapete, adha uttanasana, me quedo en adha uttanasana, hago punta talón para abrir mis pies, a lo ancho de mi cadera, con un poquito más, flexionamos la rodilla derecha, y metemos el brazo por dentro de nuestras piernas, para meter también el hombro como por detrás de la rodilla, y agarro mis manos por detrás de mi espalda, exacto, puedo quedarme ahí, inhalando y exhalando, o puedo estirar las dos piernas, girando el pecho hacia el cielo, o puedo llevar la mirada al piso, y comenzar a levantarme, solo con el pie izquierdo en el tapete, para esbargarle el hombro, a la postura de, hago de paraíso, una, inhala, exhalamos dos, bien, ahora lave la pierna hacia arriba y hacia atrás, inhala, exhalamos tres, abre un poquito más tus piernas, emocionadas, exhalamos cuatro, inhala, exhalamos cinco, bajamos lentamente, suavemente, sacamos nuestros brazos de ahí, abramos las dos piernas hacia Adha Uttanasana, exhalamos Uttanasana, nuevamente, Adha Uttanasana, nuestras piernas abiertas, flexionamos la rodilla izquierda, metemos el hombro, como si quisiera meter mi hombro por detrás, de la rodilla, puedo quedarme ahí, o estiro las dos piernas, o estiro las dos piernas, girando el pecho hacia arriba, o el hombro hacia atrás, exacto, o miro al piso, comienzo a incorporarla, una, levantate, inhala, exhalamos dos, metido, arriba, inhala, exhalamos tres, anda con ese pie, anda con ese pie, inhala, exhalamos cuatro, respira, relleno, alzo, inhala, exhalamos, bajamos lentamente, junto con los que están abajo, cerramos nuestros, sacamos los brazos de ahí, cerramos nuestros pies, arra uttanasana, inhala, uttanasana, exhalamos, arra uttanasana, inhala, camino gozánico, chaturanga tandasana, todos pegados a costillas, uttma mukha shvanasana, adhukha shvanasana, muy bien, pie derecho arriba y atrás, abro mi pierna, abro mi cadera, abro mi pecho, lleva ese pie al frente, fuera de la mano derecha, deja caer la planta del pie atrás al piso, como segundo de reo, estamos como en una base de segundo de reo, sobre el sobre que nuestros pies están separados en diferentes líneas, mete la mano derecha por debajo de tu rodilla, para colocar la mano afuera del talón derecho, exactamente, afuera del talón derecho, ok, como tenemos la planta del pie atrás en el piso, esa planta del pie nos va a hacer el paro, a ver, ok, empiezo a caminar mi pie derecho hacia el lado izquierdo de mi tapete, hasta que tal vez, tome con mi mano izquierda el pie, y lo lleve hacia el pecho, exactamente, puedo quedarme ahí, o, elevo el brazo izquierdo hacia arriba, puedo quedarme ahí, o estiro la pierna, tomando el pie, estiro la pierna como un split en lateral, solamente con el pie izquierdo, y con la mano del pie derecho, y mano derecha en el piso, si me explico que no, a la sendera de mi cabrón, ok, quédense ahí, una, inhala, exhalamos dos, muy bien, vamos a ir a inhala, exhalamos tres, ahora, aprieta tu chamorro, tu brazo, tu chamorro, aprieta el brazo, y trata de separar el pie del piso, cuatro, si no hay la pierna de atrás, o si no, saca, te vas a caer, regresamos, estamos en, corredor, con el pie por fuera, ok, lleve su rodilla de atrás al piso, abra su mano izquierda, un poquito hacia el costado, y hacia enfrente, abra su pie derecho, un poquito hacia el costado, y hacia enfrente, en el brazo, derecho arriba, muy bien, puedo quedarme ahí, dejando caer la cadera, hacia enfrente, y abriendo el pecho, hacia arriba, y llevando la espalda, hacia atrás, o puedo doblar mi rodilla, de atrás, y tomar el empeine, por dentro de mi pie, por dentro, exactamente, puedo quedarme ahí, o escuchen bien, dejo caer la cadera, hacia adelante, alejo el talón del glúteo, y eso va a permitir, que mi pecho se abra, y entonces, dejo caer la cabeza, hacia atrás, una, inhalo, exhalamos dos, si, yo me estoy muy bien, ya tiene que imaginar, exhalamos tres, inhalo, exhalamos cuatro, exhalamos cinco, exhalamos cinco, bien, muy bonito, para salir de ahí, o también pongas lo que quieras, y salir de ahí, ya salimos, ya salimos, no te preocupes, ok, quédense aquí donde están, vale, para salir de aquí, tres opciones, hacia arriba y hacia atrás, chaturanga, encapada, o chaturanga normal, o doble mis codos, no hacia atrás, hacia el frente, y me quedo aquí, chaturanga, perro arriba, perro abajo, o me quedo aquí, flote el pie, estiro pierna, chaturanga, perro arriba, perro abajo, venga, salgan ustedes, por cualquiera de las opciones, boten esas por ahí, muy bien, muy bonitas todas, imaginen que les salió hermoso, y sonrían tantísimo, pie izquierdo, hacia arriba, y hacia atrás, a dónde llegamos, pie izquierdo, suela de la mano, si verdad, muy bien, ok, que sigue detrás de ahí, exactamente, ok, quédense ahí, y les voy a mostrar las opciones, vale, porque hace rato, como que las entre debemos, ok, estamos aquí, este pie es importante, que esté bien estirado, y bien alargado, porque si está bien, si la poniense a flexionar, me va a poner el culpe, el trasero hacia atrás, entonces me puedo quedar aquí, camino mi pie, mi pierna está bien estirada, al momento de caminar mi pie, se le va a empezar a quitar el peso al pie, y va a empezar a colocarse el peso sobre mi brazo, ok, puedo quedarme aquí, vale, puedo quedarme aquí, o puedo quedarme acá, vale, para salir, chaturanga o encapada, vale, venga, primera, segunda, o tercera opción, no es necesario, que sea la tercera, no se van a iluminar, si hacen la tercera o la cuarta, lo que necesito, es que se queden, en cualquiera de las posturas, trabajando, una, exhalamos dos, es importante que la planta de pie de atrás, esté bien estirada, bien arraigada, adicional, exhalamos tres, ahora abracen el abdomen, cuatro, exhalamos cinco, regresamos, los que quieran salir por chaturanga, salgan por chaturanga, y los que no, quédense en corredor, con el pie por fuera, exacto, aguanten los que están en el corredor por fuera, lleven el pie izquierdo, los que hicieron chaturanga, etc, etc, pie izquierdo por fuera de la mano, rodilla derecha en el piso, el peine derecho en el tapete, camino de mano derecha un poquito, hacia adelante en diagonal, camino de pie izquierdo un poquito, hacia adelante en diagonal, elevo el brazo derecho arriba, voy a quedarme ahí, tomo con mi mano el pie de atrás, con la mano de arriba, tomo el pie de atrás, por dentro, voy a quedarme ahí, llevando el talón al glúteo, o alejo el talón del glúteo, dejo caer la cadera, abro rodilla, abro pecho, una, inhalo, exhalamos dos, super, inhalo, exhalamos tres, inhalo, exhalamos cuatro, exhalamos cinco, regresamos, para salir primera, segunda o tercera, solo puede llevarlo aquí atrás, plancha, chaturanga, o hacia arriba y hacia atrás, ecapada, o bundyasana, chaturanga, o floto, y chaturanga, balazan la postura del niño, ya que hayan terminado, ¿cómo vas de ahí? si te quieres dedicar a esto, vas a tener que cambiar ese tapete, o vas a tener que no usar tapete, o no usar tapete, o comprarte un otro, de este, diferente, no hay necesidad, de por favor, de por favor, pero bueno, hay unos en el inicio, que cuesta entre como 200, 250 pesos, son por 10, ok, alguien tiene problemas en cervicales, vamos a hacer, ¿vale? no, no queremos, vamos a hacer varias opciones, ¿vale? esto lo puedo hacer con mis manos, ¿sí? puedo colocar la coronilla en el piso, y con mis manos, estirando, mi coronilla no está completamente en el tapete, ¿sí? estoy haciendo fuerza con mis manos, ¿vale? ok, siguiente opción, puedo, coronilla, y tomar aquí, ¿vale? tercera opción, elevo brazos arriba, cuarta opción, quinta opción, un dedo, dos dedos, tres dedos, tal vez, ¿vale? cualquiera de estas opciones, no es necesario que hagan, la más quebra, ¿eh? porque después, no vamos a quedar con la cuarta o quinta, y chingar cual era la primera, la segunda cual era, quédense cualquiera de estas, cinco, y chingar cualquiera de estas, ¿vale? ¿vale? ¿es escala? ¿sí? esa, ¿es aquí, esa aquí? sí, esa postura se llama sansahasa, la postura del conejo, empuje sus isiones hacia arriba, sube, y bajamos y descansamos, en balazo, postura del dedo, ponen tu cabeza, reduciendo que no, despacio, suave, ok, incorpórense, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, porque veo que sus brazos están un poquito, digamos que un poquito ñangos, vamos a ir a un perro mirando hacia abajo, acuérdense que la medida del perro mirando hacia abajo, es la plancal, ¿vale? esa es la medida de mi perro mirando hacia abajo, solo que vamos a caminar nuestros pies, un pasito hacia adelante, para que sea como un perrito mirando hacia abajo, esto puede ser con orillas dobladas también, nunca sacrificamos, la extensión de mi columna vertebral, o de la faz de estirar cualquier otra parte del cuerpo, ¿vale? ok, voy a mirar, en medio de mis manos, y voy a deslizar, hacia adelante la cabeza, para que toque ligeramente, en medio de mis manos, haciendo esta acción con mis codos, ¿sí? y esa misma acción, es la que hago para alejarla, ¿vale? ojo, no es esto, es esto, es con los tríceps, con los tríceps, con los tríceps, y hacia atrás, y hacia atrás, y doscientas de esto, ¿verdad? a ver, a ver, primero mirando hacia abajo, ¿verdad? 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 pasando el tapete, y luego hacia atrás la cadera, no es hacia arriba y hacia abajo, es hacia atrás y hacia adelante, como si mis codos quisieran tocar el piso, y luego jalo hacia atrás la cadera, saco, una, dos, tres, cuatro, hacia adelante, y hacia atrás, bien, y hacia adelante, y hacia atrás, bien, y descansado, Para que este músculo se fortalezca Este músculo se fortalece también Con los chakras, las narastas Es que se que a ustedes Parece que dicen adiós Con las cosas Ok Primera opción Perro mirando abajo En perro mirando hacia abajo hay toda una ciencia De perro mirando hacia abajo Y no nada más es aquí Giro mis palmas de las manos hacia afuera Antebrazos hacia adentro, hombros hacia afuera Jalo mi cadera hacia atrás Y luego hacia arriba Derrito el pecho hacia el tapete Pujo con muslos, cierro costillas Abro pecho, relato cabeza Primera opción, ¿vale? Todo al mismo tiempo Segunda opción Aquí Y un pie arriba si quieren La idea del pie arriba Es que suba tanto Que le quite peso al de abajo Para que en algún momento suban los dos Cambio Cinco respiraciones de un lado Cinco del otro Cambio Arriba Cambio Y al frente Cambio Cambio ¿Vale? Y bajo suave ¿Si? Ok O perro mirando hacia abajo Primera opción Segunda opción Antebrazos en el piso O pie derecho arriba Cinco respiraciones Y cuando termina De hacer un cinco Subo el otro pie O tercera opción Me voy a pinchar Mayuraza ¿Si te sientes que fue este que es más fácil o no? ¿Está podiendo hacer piso? ¿Está podiendo hacer piso? ¿Está podiendo hacer piso? ¿Está podiendo hacer piso? ¿Está sola, eh? Esta rodilla la doble Y esta rodilla hacia aquí Este pie es en mi cabeza Y este pie es en mi cabeza Con cuidado Ya que termine Balanza la posura de alguien ¿Esta la hicimos ya? ¿O fue lo que más te hace? ¿O es el otro lado? Ajá Ya que haya terminado Balanza Vamos a postura de alguien Ahí estás, ahí estás, ahí estás Super Uh, casi así ¿Quién es el otro lado? Los pies Ya fiz, guapa Un� nos dedos 很多 horas Exacto Ahí Depresa Ahí estás Ahí estás Todos Ahí estás Stop provide Quédate, 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 muy bien, nos recostamos boca arriba con la cabeza hacia el frente, nos vamos a decir un poquito para, 10 minutos nada más para compensar la noticia, si alguien tiene que, no pasa nada si se tiene que marchar, pero vamos a tratar de tener más unos 10 minutos más para compensar la tarmanza, abracen sus rodillas hacia el pecho, abren sus brazos a la lateral, con sus muslos, abren sus brazos, lo que sí va a suceder es que al momento de dejar caer tus rodillas hacia el lado izquierdo, ella te va a poner la mano en la pierna, debe caer sus rodillas hacia el lado izquierdo, si se encuentran unas piernas o unas rodillas, ayuden a bajar, ya estás vacunado, ya estás vacunado, y aparte se jocan más, llevan las miradas hacia el lado izquierdo, No, 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 no. No, 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 no. Abracen sus rodillas al pecho y balancen hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hasta quedar sentadas con la espalda recta, con sus rodillas rodadas y con sus pies separados para la mancha del pecho. Entonces vamos a empezar aquí ¿Vale? Entonces lo muestro y ahorita lo hacemos Todo así, ¿vale? Voy a dejar, mis pies se van a quedar Ahí todo el tiempo, ¿vale? Debo caer mis rodillas hacia el lado derecho Y entonces voy a quedar en esta posición Con esta fosura, ¿vale? La naga izquierda se va a levantar Voy a girar hacia enfrente, todavía no lo hago Para que vean lo que voy a hacer con mi cadera Entonces voy a girar hacia enfrente y no voy a poder girar Tanto, lo que voy a hacer sin mover El primer mis pies es deslizar la cadera Hacia el medio de mi tapete Y entonces eso ya me va a dar la oportunidad De poder estar completamente Divinando el cuerpo, ¿vale? De ahí, bajo A los brazos también A la lateral Este otro tal vez no va a caer Inhalo Y exhalo Inducitación Salud Para salir Mando debajo de los hombros Empujo Y regreso Regresando la cadera otra vez ¿Estás haciendo? ¿Vale? Bien, bien, entonces aquí Bien Dejo caer mis rodillas hacia el lado derecho Giro hacia atrás Giro hacia atrás En yemas de los dedos Levanto la boca de mi cadera Y la coloco en medio del tapete Y vuelvo Comenzando a bajar Hagan ese pequeño ajuste Que les dije hasta el último Coloquen su mano derecha En el piso Debajo del hombro Inhalen profundo Y en la exhalación Empujen Girando su pecho Un poquito más hacia el piso Puedo colocar mi cachete derecho O mi cachete izquierdo Cualquiera de los dos Siempre cuando mis cervicales Estén cómodas Y en esta postura Ya no hago absolutamente nada Ya dejo que la gravedad Por sí misma Haga todo el trabajo Lo único que hago Lo único que yo quiero hacer Es relajar Soltar mi respiración Ya no quiero hacer absolutamente nada Relajen sus hombros Relajen sus hombros Relajen las manos Como si estuvieran abrazando La tierra Cierren sus ojos Un momento Busquen tranquilidad Y calma Observen su respiración Sientan su respiración Relajen un poquito más Relajen un poquito más Tal vez Un minutito más En esta postura En esta postura Para salir Manos debajo de hombros Y comienzo Y comienzo a regresar Acomodando mi cadera Nuevamente En donde estaba Estiro mi espalda Para prepararme Hacia el otro lado Dejo caer mis rodillas Hacia el lado Izquierdo Los pies abiertos Los pies abiertos Regresa 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 Bien Ahora si nos pierdes Ya no se mueven Y comienzan a girar Vayan un poco a poco Antes de que bajes Exactamente Hagan el ajuste El pequeño ajuste Que hicimos Ahora con la mano izquierda Entonces La mano La dobló Todo el estuco Inhalamos Y la exhalación La regresa Exactamente Mucho mejor ¿No? Suelto los hombros Exacto Relajo mis brazos Relajo la cadera Siento mi respiración Suavizo todo mi cuerpo Cierro los ojos Abrazo la pierna Me fundo con ella En fin La chamba Es completamente personal ¿Qué es lo que vienes buscando? ¿Con qué te quieres conectar? Trata de suavizar Todo tu cuerpo Observar tu respiración Y relajar tu respiración Despacio Muy lentamente Comienzo Comienzo a salir Para quedar sentados O sentadas En la posición Inicial Y en esa posición inicial Ahora sí Redondita Comienza A caer Hacia Shavasana Postura final Suelta todo tu cuerpo Relaja todo tu cuerpo Cierra los ojos Cierra los ojos Es el momento De conectarnos El momento de movernos A concluir Este es el momento De no hacer nada Suelto el control De mi respiración Suelto el control De mi cuerpo Suelto el control De mis pensamientos Repito mis emociones Y trato de instalarme En un estado contemplativo Observando mi respiración Escuchando la música Observándola también Observando todo mi cuerpo Relajando todo Cierra los músculos En mi rostro también Trato de relajar mi cara Y no hago absolutamente nada Me contemplo Me autocontemplo Como ese ser maravilloso Único Especial Divino Que soy El que verdaderamente La que verdaderamente soy Ispecial 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 Amén. 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 Y muy lentamente comenzamos a incorporarnos. Vamos a quedar sentados, en una posición cómoda, con la espalda alargada, extendida, salga de tus ojos, cierra nuevamente, coloca tus manos sobre tus rodillas, si tienes algún mudra, si sabes algún mudra, puedes hacerlo, cerramos nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestra práctica cantando. La parte devocional, el Kirtan, la parte de la devoción es parte de la filosofía del yoga. Los mantras nos ayudan a conectarnos, a disipar las fluctuaciones mentales, a desaparecer las cosas que mi mente y mi ego me dicen que soy y me ayudan a contemplar el ser que verdaderamente soy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Junta palmas de las manos al centro del pecho, al centro del corazón. Con la reverencia que merece nuestro cuerpo, nuestra respiración. Con el respeto, la devoción que merece mi práctica. Inclino ligeramente mi cabeza. agradeciendo a los maestros y a los maestros pero en especial agradeciendo a tu maestra interna la voz de la conciencia la voz de la intuición esa voz a la cual quiero escuchar más seguido la única maestra a la cual quiero y deseo ser le agradezco a mi cuerpo también que es el vehículo y le agradecemos a nuestra respiración que es la energía que le da vida a este vehículo si tienes algún dios alguna creencia, alguna religión hacia donde vaya dirigida tu fe tu creencia agradece a tus dioses agradecemos a nuestros ancestros a nuestros muertos agradecemos por este día llevamos los pulgares a la frente y cerramos nuestra práctica deseando que todos nuestros pensamientos que todas nuestras palabras y que todos nuestros actos contribuyan a que este mundo sea más feliz día conmigo que todos los seres en todos los planetas encuentren la paz y encuentren la felicidad por mi parte de mi corazón a tus pies namasté 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 también stefín y gracias maite también gracias por estar entrando y saliendo no se hable estar atendiendo a los que y gracias también hasta la siguiente clase ¿vale? gracias Erika bonito día y gracias a todos los de Instagram también muchas gracias igual gracias por su donativo chicos gracias gracias